Ayer agarraron al Chori, es Eduardo Ramírez Tiburcio, presunto líder de la Unión Tepito y bueno pues ofrecían una recompensa de 5 millones de pesos por narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión. Efectivamente pues lo agarraron y tenemos más detalles con Cariana Colmenero que se encuentra en la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio aquí en la capital del país. Adelante Cariana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy aquí en Avenida Jardín en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio. Como podemos ver hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un IMOC a la entrada de esta Fiscalía donde presuntamente se encuentra el Chori, sucesor del Betito, pues también de Lunares que son anteriores líderes de esta organización criminal de la Unión Tepito. Como ya lo mencionaban, pues esta persona está vinculada a delitos como lo es la extorsión, pues el homicidio calificado, de hecho tenía una orden de aprehensión por este delito y se ofrecían 5 millones de pesos para su captura que fue la noche de ayer en la carretera Picacho a Jusco en la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía Tlalpan. También se señala que fue detenido con droga, un arma de fuego y dinero en efectivo por la alta peligrosidad del Chori, pues por obvias razones hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando este lugar y conforme pasen las horas se esperan que vengan más porque pues será entonces cuando se vaya definiendo la situación jurídica de esta persona. Vamos a estar atentos. También se anuncia una conferencia de prensa por parte de la Policía Capitalina. Nuestro compañero Javier Garduño nos estará informando más tarde pues qué es lo que nos dicen las autoridades. Sí, pues un elemento importante de esta organización criminal presente no solamente en la capital del país en varios puntos, agradecemos el reporte Cariana, buenos días. Gracias, buen día, estamos pendientes.